Tengo el mejor internet del planeta, mano, ahora si weon, ahora si puedo jugar videotas en paz Al fin, weon Y el gordito blanco Tiene flaca gorda Que weon, tu crees que un bordo como yo va a tener flaca, weon Es imposible que un bordo como yo tenga flaca, los gordos como yo no tenemos flaca, weon Somos... No tenemos flacas, man Somos gordos, weon Uy, weon, que lag, mano Tengo... Tengo un 3, ah No tengo un 3, ah No tengo el 3, ah Tengo un spee, tengo un spee, tengo un spee, tengo un spee, tengo un spee Tengo huevo todavía Este concheso de mar, eh Oh my god Ah, moraron los dos aunque sea Ay, ay No sé si está viejo, cauta Que hablas, si me he arriesgado a hacer mi spee No mientas, pelón Esa si es una piedra La firme, mamá como la tengo en casa Esa gente... Mal hablada, estas cacas Ese don piensa que va a jugar Fenix en torneo Mejor que el Toyo todavía Por eso vamos a ir en el tribuo Mira, escucha... Tú date un volantín Tú date un volantín y te juro que En vez de ir... Cuando vayamos a Disney En vez de ir solamente a Animal Kingdom Vamos a ir a Magic Kingdom, a Universal, a MGM Y al del NBA Te lo prometo Piensa, piensa 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 en Daisy Piensa en... Hasta que desgraciado Con suerte, con suerte Te voy a llevar a Pastorurio Mi abuela... Al final... Estuvo conmigo Porque me veía a mí... Con billete Piola y todo Por eso yo también he sido infiel, weón Mi abuela puta que está en el cielo Me enseñó que tenía que ser infiel para volverme hombre Billeter mata galán Pero... We... Weón... Fíjate con qué te metes Porque... Una vez estaba saliendo con un weón que tenía plata Tenía su carro y todo eso Men, me quería cochar en una O sea, me quería cochar Lo que sea Si tiene o no Esto me da igual Si chaloncito, chalonazo No me da igual Solo que sea mi flaco Siento que tiene más cerebro, no sé Bueno, no todos No, porque también salí con un misio que era... Cuatro Menos diez Seis nueve Váyanse a la mierda ¡Dóvense a la mierda! ¡Dóvense a la mierda! ¡Dóvense a la mierda! ¡Yuuk!!! ¡Gajaja! 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 ¡Sin vida de mierda! ¡Cómo los odio! No entendí Y esta es la nota Que enviaron desde un hospital A un paciente Señor Silva, le tenemos buenas noticias La mancha roja que tenía en su pene Después de haberla analizado No era gangrena, sino lápiz labial Atentamente, departamento de patología Posdata, lamentamos la amputación No, esto huele raro No, yo sé que huele No No Uyara Ni cagando Este tipo es un genio, huevón Hola papi, siempre es bueno aprender Te quiero José Jordán, o sea, estamos para aprender Hola Antaurus, hola Andrés, buenas tardes Hace poco conocí a una chica de la universidad Estuvimos saliendo Y hace poco me comentó que tenía un hijo de 3 años Y la verdad me cayó como un maldazo a agua fría Estoy confundido, aconsejame rata Bueno, obviamente Tienes que decidir, o sea Si a ti que tenga un hijo te molesta O sea, influye en tu vida Entonces no estés con ella Este, ahora Que una mujer tenga hijo puede ser problemático ¿Por qué? Porque básicamente Ella tiene que preocuparse en el hijo Entonces, este Que se preocupe en el hijo puede ser algo problemático para ti Porque por ejemplo Si quieres irte de viaje con ella Va a decirte Ay, pero ¿y qué hacemos con mi hijo? ¿No? O sea, te va a decir ¿Y qué hago con mi hijo? ¿Dónde lo dejo? Hijo ajeno Este Es que no vas a criar hijo ajeno ¿Ves que tú eres Bruto? No te está Tú no estás criando un hijo ajeno, hermano No te metes en ese tema Porque no es tu problema Porque tú puedes tener una idea De cómo criar a un hijo Y la otra persona puede tener una idea De cómo criar a un hijo Entonces cuando tú intentas Criar al hijo de la otra persona Puedes generar problemas Porque tú tienes una idea Porque todos venimos de diferentes familias Tienes que ser responsable No solamente con la pareja Sino también con el hijo de la persona Porque al final de cuentas Es un humano Y obviamente es un niño Y obviamente tienes que tener Algún cierta Algún tipo de empatía con ese niño Es una ex Que tenemos confianza Y nos hablamos así Puta excusa para más asquerosa, huevón Ay, no Es que es una ex Y nos hablamos así, bro Con mi ex He terminado Me ha bloqueado Le he bloqueado Tengo tres juicios Estaba usando a una persona Para olvidar a su ex Al darse cuenta Que no pudo olvidar a su ex Muchachos Nunca estén con alguien Porque se sienten solos Nunca estén con alguien Para olvidar a otra persona Jamás hagan esa mierda La gente La gente que ya pasó muchas cosas Quizás lo saben, ¿no? Pero hay chibolos Por así decirlo Chibolos En edad Que no han vivido estas cosas Y a la firme no lo hagan, huevón Porque solo lastiman a la otra persona Y decepcionan a la otra, ¿no? Porque, puta Y tú supuestamente Quisiste a esa persona Y al tiempo Al poco tiempo Estás con otra persona Entonces Quedas mal De ambos lados Huevón Es una mierda A ver eso Ya estás en camino, pero Estás en camino Para ser igualito que él Mira, papi Me quiere matar Cuidado, Boti Tu cachera Te busca Mete algo, huevón Mete tornado Puta, que eres una caca Puta, que asco, hermano Que asco Puta, por favor Malve, por favor Por favor Deja de emparejarme Estas huevadas Malve Puta, que asco Hermano, papi ¿Esto es cubano? Sí, papi ¿De qué parte? Oigan, no cubano Soy, soy, soy el peru Pimbécil de mierda Ya Es la cosa ¿Por qué? Solamente te he escrito eso Para que Solamente te he escrito eso Para que me jales A tu puto Discord Nada más ¿Ya? ¿Ya? ¿Me escuchas, gordo? Sí Ya ¿Qué no me vas a preguntar Mis huevadas? Que chucha Tú vas allá Y tú eres exótico Tú eres raro Que huevón O sea, ya Cholo, dinde Lo que chucha quieras Pero tú no eres como esos huevones Y tú sabes que lo raro Es llamativo Entonces ahí es Ahí tienes jales Que huevón En Europa Sí En Europa Todas las mujeres allá Todos tienen ojos azules Verdes Marrones Y tal Ahí Pero no Es la misma huevada Para allá O sea, ahí Lo mismo es Pero vienes tú Huevón Así Con tus dientes Todos chuecos Trinchudo Trinchudo Cochino Color Color llanta Color barro Puta Sin afeitar Apestando a mierda Sí Atrás tú Puta Eres raro Apestando a mierda Y ahí Y ahí entonces La mujer Dice Mira Qué raro Entonces ahí es como Que ya te prestan Más atención Pues huevón Es así En Europa Vas a tener éxito Fuerte declaraciones Adiós